Solo apto para melancólicos y pasionales. Invitación para el Museo del Fútbol en Montevideo. Como en la Argentina, en Uruguay, la historia con éxitos desde el fútbol invita a la pasión. Por eso era casi necesario un lugar como este donde la memoria y el presente, donde las glorias y los cracks de hoy se dieran la mano en la mitad de la cancha para el puntapié inicial. Está la camiseta de Maradona que muchos argentinos no se explican cómo está aquí. Está la camiseta de Pelé que los brasileños tampoco, uno ofreció hasta un millón de dólares por esa camiseta, un coleccionista porque quería llevársela. Está todo lo de Uruguay, camisetas inéditas de jugadores uruguayos, todas las medallas de Nassasi que en la Asociación Uruguaya de Fútbol no las tienen. Hay muchas cosas que están aquí que los países nos explican cómo no están en los museos de ellos. Como visitante del museo y desde Brasil, llegó Edelson. El recuerdo lo llevó al Mundial del Silencio, donde la celeste se hizo fuerte en el Maracaná. Fue en 1950. El Maracaná tenía más de 200.000 personas. Muitos salieron llorando, otros decepcionados. En fin, fue una tristeza general. El Brasil, la Argentina y el Uruguay son grandes equipos. Estuvieron muy próximos de otros campeonatos mundiales. Por lo tanto, siento que la América Latina es un celero de grandes jugadores. Y terminó con la rivalidad lógica entre Edson Arantes o Diego. ¿Quién fue el más grande? Los dos. Dentro del mítico Estadio Centenario, museo del fútbol. De los mejores de Sudamérica y el mundo. Solo apto para memoriosos y pasionales. Algunos entran que son futboleros como nosotros. Otros no les gusta y se van convencidos. Pero la mayoría de los que vienen son fanáticos. Fanáticos, fanáticos. Por ejemplo, vino gente de la religión maradoniana de Rosario. Usted quería anécdota que se arrodilló frente a la camiseta. Estuvieron como dos horas rezando ahí frente a la camiseta. Que uno racionalmente no lo puede explicar. Pero ellos son de la iglesia maradoniana y lo creen así. Vamos, 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 vamos arriba. Vamos, vamos arriba. Vamos.